Antes de que te pongas propósitos financieros de año nuevo aburridos, te quiero recordar una cosa. A los seres humanos nos gustan los juegos, los retos. Eso nos mantiene motivados, nos mantiene enganchados. Y uno de los principales problemas de los propósitos financieros es que si no los definimos bien o si no creamos una dinámica atractiva, te aseguro que para febrero, hombre, que febrero para la tercera semana de enero, ya se te olvidaron, ya los dejaste. Qué mal. El día de hoy te traigo un juego de ahorro para el próximo año. Es un juego de ahorro que va a impulsar tus hábitos y tus decisiones de todas las semanas. Y está diseñado para que te vayas retando a ti mismo, pero tratar de hacer estos retos financieros un poco más ligeros y no tan complicados. Mira, es bien sencillo. El juego de ahorro el próximo año es que todas las semanas del año son 52 semanas en el año. Cada semana tú vas a tener una meta de ahorro. Una meta de ahorro. Y el chiste es que la logres. Pero el reto es que cada semana va aumentando esta meta de ahorro. No te preocupes. La meta no va a aumentar tanto, pero va a aumentar poco a poco sin parar. Ahí te va. La primer meta del año, de la primera semana, son 100 pesos. O sea, tú tienes que lograr conseguir 100 pesos. Los puedes hacer con el ingreso que actualmente obtienes. Yo te recomiendo que consigas una forma diferente también. Rétate a conseguir dinero de una forma diferente, etcétera. Que al cabo, la primera semana son solo 100 pesos. Y ahí te va la dinámica. La dinámica es que cada semana que vaya pasando, tienes que ahorrar 100 pesos más de la semana anterior. Es decir, primer semana, meta de ahorro, 100 pesos. Meta de la semana 2 son 100 pesos de la semana anterior más otros 100. O sea, 200 pesos. La semana 3, 300 pesos. Semana 4, 400 pesos. Semana 5, 500 pesos. Y así sucesivamente hasta llegar a la semana 52. Como te podrás imaginar, en las últimas semanas vas a estar ahorrando varios miles de pesos a la semana. Yo sé que suena complicado, pero escucha. Ya para las últimas semanas del año. Ya pasaron muchas semanas. Lo que significa que tuviste mucho tiempo para generar otras fuentes de ingreso e ir generando cada vez más dinero. Los cambios son paulatinos, son pequeños, pero son constantes. Si tú sigues este ejercicio todas las semanas, sin parar, le vas aumentando 100 pesos a cada meta de ahorro semanal, vas a terminar el año con más de 130 mil pesos. Que mira, úsalos para lo que quieras. Úsalos para irte de viaje, para los regalos de las próximas navidades, para lo que tú quieras. En verdad, dátelo. Porque si lo logras terminar significa que pusiste en orden tus hábitos financieros y lograste la meta. Lo importante no es, no son estos primeros 130 mil pesos. Lo importante es esos hábitos que lograste establecer en tu vida y que hacia adelante te ayudarán para muchas otras decisiones financieras. Este apenas es el, solamente es el primer paso. Entonces piensa en ese objetivo, piensa qué harías con los 130 mil pesos y disciplínate todas las semanas para lograr este ahorro constante. Vas a ver que el hecho de que está aumentando paulatinamente otra vez te va a permitir a ti saber para empezar a preguntarte qué hice la semana pasada para conseguir el dinero y qué puedo hacer esta semana para ganar un poquito más de lo que hice la semana pasada. Y así sucesivamente abre la mente, trata de salirte de la caja fuera del ingreso que actualmente estás percibiendo. Qué otras cosas pudieras hacer? No sé, desde vender cosas que ya no utilices hasta poner un negocio extra en tu tiempo libre. Piensa en todas estas cosas, logra la meta, logra el objetivo de las 52 semanas, 100 pesos por semana, malo 100, malo 100 de esa semana actual y vas a terminar el año con más de 130 mil pesos. Y sobre todo, deja todo el dinero. Vas a haber terminado con buenos hábitos de disciplina financiera. Te reto. Empezamos el año.